El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea negociar el Telecán después de las elecciones presidenciales en México. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, informó que a partir de este mes se prevé una reducción en la inflación en nuestro país. En el mundo, más de 400 personas quedaron atrapadas en un tren al noreste de Japón. Y en los deportes, con goles de Héctor Herrera y Miguel Ayun, el Porto avanzó a las semifinales de la Copa de Portugal.